¡Suscríbete al canal! Es que San José no lo dio en Estados Unidos Sí, pues creo que es gringo, ¿verdad? Viene de California ¿Quién se lo regaló al señor San José? Abuelita ¿Quién le regaló al señor San José? Rafael Cosío Oh, miren ¿De dónde viene nuestro señor San José? Por ahí A ver, por ahí Que les envíe algún saludito por ahí a sus hijos Que Dios los bendiga y Dios los socorra Y Dios los pide Bueno Bueno, pues nos despedimos aquí De la señora Lucita Aquí seguimos en el video No se lo pierda, aquí seguimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la Reliquia, aquí en la Comunidad del Salitre. Aquí está acompañándonos la Danza de San Mateo, aquí en veneración al Señor San José. Aquí San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Nos está aquí acompañando a la familia Aguirre Arias. Igualmente los invito a suscribirse a nuestro canal, San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Y por ahí compartan los videos si les gustan. Y ahí por ahí pónganles un me gusta si les agradan estos videitos, ¿ok? Aquí.